¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, vamos a ver la victoria de Boca Juniors por 2 a 0 frente a Colón de Santa Fe. Aquí lo va a tener el elenco de Boca y va a venir en esta acción el primer tanto del partido, Nicolás Blandi de cabeza. Vencía la resistencia de Diego Pozo, el arquero de Colón. Y el 1 a 0 para el conjunto de Boca, Riquelme en la tribuna. Y aquí, otra para el elenco, Zeneis, el remate de Chávez, la pelota se iba afuera de la cancha. El equipo de Falcioni más puntero que nunca en Argentina. Y aquí va a tener un remate y la pelota al palo, lo intentó nuevamente Chávez. Otra para el conjunto Zeneis, que iba al ataque, el centro y el golpe de cabeza de Nicolás Blandi para el 2 a 0 final.